Hojas en el agua Que se ha transformado en una ilusión de mi cantar Hojas en el agua, no puedo evitar Que un suspiro escape de mis labios Que pronuncie un nombre con amor Que una noche tropical recuerde Y en la noche un beso y un adiós Hojas secas y brisas en el mar Tu recuerdo persigue mi soñar Hojas secas y brisas en el mar Tu recuerdo persigue mi soñar Hojas en el agua Me hacen suspirar Me recuerdan el viejo verano Que felices fuimos en el mar Sueño hermoso que se ha transformado En una ilusión de mi cantar Hojas en el agua Hojas en el agua No puedo evitar Que un suspiro escape de mis labios Que pronuncie un nombre con amor Que una noche tropical recuerde Y en la noche un beso y un adiós Hojas secas y brisas en el mar Tu recuerdo persigue mi soñar Hojas secas y brisas en el mar Tu recuerdo persigue mi soñar Tu recuerdo persigue mi soñar